La nueva televisión La nueva televisión La nueva televisión La nueva televisión Agustín Rangugli Un periodista sin libreto Uno, dos, tres Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos Como de costumbre haciendo Portal Miami Programa que emitimos por TV Radio Miami En asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras Que generosamente toman nuestra transmisión Como lo hago habitualmente Saludo cordialmente a Radio France Internacional, a La Voz de América A Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticano Un cordial saludo al Papa Francisco Y también un cordial y abrazo A Enrique Llama, además de Arriaga Que nos toma desde Punta del Este En Uruguay Muchísimas gracias a todos Quiero contarles que vamos a entrevistar A un joven Muy talentoso Un hombre apasionado Por el belgraniano El belgraniano viene de Manuel Belgrán Un hombre profesional Que tiene distintas actividades Y que nos va a permitir Entrar en su vida Preguntándole algunas cosas Que esperemos no le molesten Lo importante es darle la bienvenida ¿Cómo estás Diego? Un gusto saludarte ¿Qué tal Agustín? Un placer Un placer estar contigo Bueno, una mañanita aquí A pleno sol Pero amenazante Con lluvia Sabés que estamos en temporada de huracanes Por lo tanto Estamos siempre a la defensiva Porque todo pasa en un minuto ¿No? En un ratito De repente sale Soy de repente tenemos Un tembleque Aquí en los Estados Unidos En esta zona De Miami Del sur de la Florida Diego Eres abogado De la Universidad Católica de Salta Eres especialista en derecho informático En vivienda En seguridad pública Eres investigador Eres conferencista Agente inmobiliario Pero eres belgraniano Y creo que eso te pinta De cuerpo entero Más que cualquier otra cosa ¿Verdad? Sí Yo creo que Los valores patrióticos Que nosotros Difundimos a través Del legado De Manuel Belgrano Está como En su punto principal En su estandarte Porque allí están Los valores morales La conducta social Y es lo que Nos motoriza Para poder hacer Un montón de actividades Creo que Empieza por eso Cada actividad Y el ser humano Tiene que reconocer Los valores Que nos han dejado Ese legado Que nos han dejado Los padres de la patria Y yo no tengo Ninguna duda Cuando salimos a recorrer Los pueblos A dar charlas En el interior En las provincias Que si el legado Llega A cada familia Argentina Nuestro país Sería totalmente Distinto ¿Por qué Te focalizaste Tanto En Belgrano Cuando la Argentina Tiene Muchas figuras Representativas Desde Sarmiento A San Martín Bueno Habríamos que Repasar Una larga lista Pero ¿Por qué Pusiste Tu pasión Y tu interés En Precisamente Desarrollar Y difundir La vida de Belgrano Bueno Todos los proceses Desde San Martín Mariano Moreno Sarmiento Absolutamente Juan Manuel de Rosas Absolutamente Reconocemos Su Su trabajo Y su lucha Por nuestra libertad Y por nuestra Independencia Pero Belgrano Es el Pro ser más completo Es uno de los dos Padres de la patria Consideramos nosotros Junto con San Martín Nos dejó un legado De país Era Economista Diplomático Abogado Militar Y en cada una De sus acciones Cada paso Que daba En sus 50 Años de vida Dejó una impronta Muy importante Y Si analizamos Los años Del consulado De comercio Hoy Que la Argentina Está viviendo Una crisis Económica Y social Tan compleja Y tan difícil Él planteaba Un montón De soluciones Que había En aquel momento Y hoy Lamentablemente Las estamos sufriendo Como la indigencia La crisis La crisis económica El problema De no importar Él nos decía Y nos dice A través de su legado Que No importemos No exportemos El cuero crudo Para después Importar zapatos Que planteaba Una república En una potencia Exportadora Con Materias primas Salidas de nuestros puertos Y no los polios Y después Bueno La educación Es el estandarte Fundamental Para poder Progresar Y salir Del sometimiento Que viven Los pueblos Es un legado Absolutamente Completo Que sorprende Cuando la gente Empieza A navegar Sobre sus ideas ¿No? Tú sabes Que La sociedad Argentina Está bastante Yo no sé Si decir Dividida Pero bueno Está fraccionada Para unos Lo más importante De la patria argentina Es San Martín Para otros Es otra cosa Dame tres valores Que destacás De Belgrano Tres Que habrían Muchísimos más Pero Los principales tres Que se te vienen a la mente Bueno Su pilar De pensamiento Es la educación Para el progreso Del ser humano Y salir del desarraigo Y el sometimiento Económico E intelectual Que había en aquel momento Y que lamentablemente Podemos llegar a visualizar En algunos feudos Hoy Belgrano decía La sociedad Tiene que progresar No tiene que nivelarse Para abajo Para ser sometida Y depender De un tercero Creo que La educación Él planteó Desde el principio Las escuelas De oficios Para que la gente Salga Directamente Con una impronta Y pueda ser Absolutamente Independiente Y no vivir De las migajas Que le tiraban Los señores Figurales En aquel momento Hay algo Muy importante Que vale destacar Belgrano Era un Férreo Seguidor De George Washington De hecho Él escribió Tradujo Aquel texto Tan conocido La despedida De George Washington Al pueblo De los Estados Unidos Tienen ideas Muy parecidas Lamentablemente Los poderes Negativos Que había En la Argentina Le impidieron Poder desarrollar Esas ideas Pero Siempre La educación Era uno De los pilares Pero Fundamentales Para salir Del sometimiento De los pueblos Estamos en el 2023 ¿Qué reglas De Manuel Belgrano Debería imponerse En la Argentina Para salir De este Largo Laberinto De retroceso Que vive El país Yo creo Que todo Hoy Si aplicamos El legado Que nos dejó Resolvemos Los problemas De la Argentina Definitivamente Él planteaba Cómo solucionar La problemática Económica Social Educativa Como periodista Uno de los primeros Defensores De la libertad De prensa De la libertad De expresión En su momento En uno de sus textos A nivel económico Él planteaba La unión Del campo El comercio Y la industria Y que No había que ahogar A quienes inviertan A través del mérito Y del esfuerzo Productivo De gravámenes Sino que hay que ayudarlos La función del Estado No es atacar Ni ahogar Al que invierte Sino Ayudarlos Construyendo Caminos Puentes Puertos Para que Los productos Manufacturados Puedan salir A valores Realmente Competitivos Y después Bueno Él trabajaba Muchísimo Porque Las economías Regionales Se potencian Ciento por ciento Y no terminen Todo En un centro Unitario Como prácticamente Estamos viviendo Hoy en día Provincias En su mayoría El norte Grande Con poca De actividad Dependiendo De lo que Le mandan De Buenos Aires Si tenemos Grandes centros Productivos En los diferentes Lugares Se les enseña A la gente A través de la educación Y la independencia Económica Y ese es uno De los factores Fundamentales Que la población No dependa De una dádiva Del Estado Sino que pueda Avanzar Por sus propios Medios Cuando uno lee Un poco Tu trayectoria Tu currículum Por decirlo De otra manera Uno encuentra Una diversidad De factores Muy importantes En tu desarrollo Intelectual Profesional Y una serie De cosas Más allá De tu pasión Por Belgrano Tú eres abogado De la Universidad Católica de Salta ¿Por qué en Salta? Es una subsede Que está En la ciudad De Buenos Aires Ah, mira vos Realmente es una De las que más Ha crecido En los últimos tiempos Porque Le permite Al alumno Y realmente Ha sido muy bueno Organizar sus horarios Con el trabajo Y con otras actividades Que eso Fueron pioneros Hace Más de 20 años En el sistema educativo Ahora bueno Muchas universidades Han seguido Esas modalidades Pero Realmente Ha sido una experiencia Muy interesante Que me permitió También continuar Con posgrados Hacer doctrina En lo que es Derecho informático Y bueno En este mundo Hoy Hay que seguir Estudiando Perfeccionándose Realmente Es una dinámica Muy compleja Que Nunca hay que quedarse Porque El conocimiento Avanza Día tras día Más que ahora Con la inteligencia Artificial Ahora Danos un ejemplo De cómo ha sido Tu vida Porque Uno Regularmente Hablando con la gente Uno dice Mira si trabajo No puedo estudiar Si estudio No puedo trabajar Hay una serie De esas Connotaciones Que De repente Justifican El no haber podido Lograr objetivos Y cuando uno ve Tu currículum Y encuentra Que eres Magister En gestión De comunicación Política Que eres Conferencista Que sos especialista En derecho informático En vivienda En seguridad Política Pública Perdón Investigador A ver ¿Cómo lograste tanto? Es cuestión de orden De organizarse Y también la pasión Que uno le pone ¿No? Si uno hace Lo que le gusta Y tiene Un horizonte Claro Va a poder hacer Las cosas mejor Pero También mucho esfuerzo O sea Las cosas Hoy Nunca son fáciles Nadie te regala nada Siempre hay que ponerle Horas de trabajo De análisis Y nuestro objetivo Fundamental Es poder Progresar Y volcar A nuestra actividad Privada Todo el conocimiento Y el trabajo Que uno Desarrolla Diariamente Pero también Volcarlo A la actividad Pública Que es Bueno Yo fundé La asociación Argentina Que lucha contra el cibercrimen Ayudando Más de 10 Víctimas Del delito Ahora Esa etapa Después de 10 años La continuaron Otros profesionales Realmente De primera línea Y estoy enfocado A nivel En lo que Es sociedad civil A difundir Este legado En cada familia Argentina Porque Yo creo que La revolución Cultural Esa revolución De los valores Que es tan importante Tiene que llegar Y llega Desde la sociedad civil No va a llegar Nunca Desde las esferas Políticas Porque Las esferas Políticas Es como un Estatus Pugo Que se ve Nosotros Creemos Que si volvemos A las fuentes Si las familias Conocen Esos valores Por los cuales Lucharon Los padres De la patria La sociedad Cambia Y la familia Es algo fundamental En una sociedad Bien Diego Voy a dejar Un rato Vamos a Parar aquí Para entrar En otro tema Que es el que Yo precisamente Solicité Tu entrevista Por tu pasión Por Manuel Belgrano Y evidentemente Conocés Todo de la vida De Manuel Belgrano Toda su vida En función De hombre Apasionado Por su patria Contame un poco Cuál es tu opinión Cuál es tu Tu versión Cuál es O quién era Manuel Belgrano Para ti Yo creo que Es uno de los dos Grandes padres De la patria Junto con José San Martín Porque Nos ha dejado Un legado Tan importante Yo creo que Uno de los tesoros Más importantes Que tenemos Los argentinos Es el legado Manuel Belgrano No solamente Por los valores Éticos Y morales Que Sorprenden Te lo puedo Resumir Como Aquel hombre Que nació En una familia Caudalada Que tenía todo Para triunfar Y vivir Cómodamente En Europa Decidió Dar su vida Por nuestra patria Desde Aquel abogado Que se transformó En militar Gracias a él El norte argentino Hoy tiene la bandera Celeste y blanca Hasta Aquel hombre Que dejó todo Y murió Y murió En la extrema Pobreza En la misma Casa que lo vio Nacer Sin transar Con nadie Sin vender Sus ideales Y seguir Firmemente Con ese espíritu Patriótico Y él En la autobiografía Lo dice Que Todo lo que Él Hizo Durante Su vida Eran semillas Que en algún momento Iban a germinar Pero Sabía que No iba a haber Concretado Su proyecto Porque bueno Los poderes Del momento Inclusive Aquel 20 de junio Hubo Tres presidentes Hubo una situación Muy convulsionada Y murió solo Olvidado De cien varios años Después Se empezó a reconocerlo Pero Hoy lo que se enseña Por ejemplo En las escuelas Hoy se enseña Muy poco El grano Se enseña La bandera Y alguna que otra cosa Por eso Ante La Situación tan compleja Que Diputados Y senadores En la Argentina Les oyen Las solicitudes Que nosotros Les enviamos Con respecto A la educación Patriótica Me fui a esta mesa De entrada El otro día Y presenté Un proyecto Particular Que cada ciudadano Lo puede hacer Solicitando Que se considere Un proyecto Que se trate Un proyecto Para que la educación Patriótica O sea El legado De Manuel Belgrano Y de San Martín Sea una materia Obligatoria En la educación Pública argentina De a poco Vamos a ir llevando El legado A cada rincón De nuestra patria Es un pequeño aporte Que estamos deseando No quiero ser Escandaloso Para decir las cosas Pero ¿Por qué En la Argentina ¿Por qué no En Buenos Aires? No se Cultiva No se Respeta O no se Recuerda Como corresponde El 3 de junio De 1770 Cuando nació En Buenos Aires Manuel Belgrano Hoy Yo creo Se respetan Muy poco Los feriados Los feriados Son prácticamente Turísticos En la Argentina Y En realidad Deberían ser Días de reflexión De recuerdos Totalmente Trata de De grandes padres De la patria Sin duda A mí me Me ha tocado Dar charlas En lugares Donde Gente Que prácticamente No le interesaba Muy poco La historia O Cómo plantear Una cuestión De aquel momento En la actualidad Y la gente Se termina Asumbrando De que Belgrano Por ejemplo Es mucho más Que la bandera Es una solución A los problemas Que tenemos hoy Y Transformar En un día Tan importante En un día turístico Bueno Le sirve el turismo Y eso es muy bueno Por eso Creo que Habría que repensarlo El legado De los padres De la patria Tiene que ser Educación obligatoria Por lo menos En la estructura De primaria Y secundaria A partir De que Logramos Se logre eso No solamente La sociedad Va a cambiar Sino se van a empezar A respetar Muchos más Estos feriados Por lo menos Van a ser momentos De reflexión No solamente El turismo Exactamente Lo mismo pasa Con el día De la bandera Recordamos Todo un homenaje A la bandera Pero En segundo plano Aparece Manuel Belgrano No sé si Tú lo ves así Claro Encima El 20 de junio No es el día De la Exactamente Exactamente Pero Este Y eso tampoco Se lo Se lo plantean A los chicos Se cambió Esa fecha Porque bueno Era una fecha Donde estaba activa La currícula Escolar Y en febrero Están todos De vacaciones Es entendible Pero bueno Por lo menos Hay que plantear Que realmente Tanto la escarapela Nacional Con la bandera Se quedaron en febrero No en junio Junio es un día Realmente Muy importante Porque demuestra Que aquel hombre Que lo tenía todo Decidió Este Murió olvidado Murió olvidado Exactamente Eso es Este Es una de las cuestiones Más importantes Porque es una demostración De la calidad humana Que Él no iba A vender sus ideales Por absolutamente Nada Y Sus 50 años de vida Cuando uno los analiza Realmente Queda una sensación De impotencia Y de tristeza Pero también Sabemos que ese legado Está vivo Y que Si llega a dar A la familia argentina Va a ser una contribución Muy importante Para la sociedad Leyendo Algunas cosas Que seguramente Tú describiste En tus apuntes Yo Rescaté algo Para que La sociedad argentina Si escuchara Este programa De repente Se lo podría Reflexionar Tú dices Aunque parezca Increíble Manuel Belgrano Murió En la absoluta Pobreza El 20 de junio De 1820 En Buenos Aires Que por entonces Era asolado Por la guerra civil Y solo Un diario De entre los muchos Que existían El despertador Teo Filantrópico Quiso publicar La noticia De su muerte Correcto Correcto Sí, sí, sí Así es Así es Somos injustos Los argentinos ¿No? Muy injustos Si analizamos Todo lo que ha ocurrido Con los grandes Proces y hombres De la historia Argentina Que hicieron tanto ¿No? Manuel Belgrano Murió De extrema pobreza En el estado En el estado En el estado Manuel de Rosas Murió En el exilio San Martín Murió En el exilio Mariano Moreno Murió En una situación Muy misteriosa En un barco Viajando Hacia Europa Creo que Hay Grandes asignaturas Pendientes Con los hombres Que en definitiva Lucharon por Nuestra república Con sus matices ¿Cierto? Pero Yo creo que Esto Por falta De Educación patriótica Porque A veces Se quiere contar Una historia Que No es tan así O a veces Se quiere Recortar La verdadera historia Y No podemos Minimizar Hechos tan importantes Que aún siguen vivos Interesante Interesante Estoy seguro Que Si tú lo permites Podríamos Tener Alguna regularidad En el encuentro Contigo Para hablar De Manuel Belgrano Porque hay mucho Para hablar No lo podremos Ni resumir En tantos programas Ni mucho menos En uno Me gustaría Si te parece Te invito A que repitamos De tanto en tanto Dentro de tu agenda Que sí que es muy ocupada Estos capítulos Así cortitos Pero que puedan entrar En la mente De la gente De aquellos que hoy Sufren por la Argentina Pero no valorizamos Aquellos que la crearon Y que la hicieron Llegar hasta aquí Y creo que Manuel Belgrano Es una de las figuras Más importantes Y por qué no Decir San Martín Y tantos otros Pero sin denostar A nadie Manuel Belgrano Creo yo Que no fue No fue considerado Al día de hoy En la Argentina Como lo que realmente Por sus valores Merece Exactamente Yo coincido Totalmente Y es más Esa obra Ese legado Está ahí Vibrante Y disponible Para que lo apliquen Los políticos Porque la única forma De poder salir adelante De todos estos problemas Es una revolución cultural Es cambiar Un sistema Que ha quedado Realmente Obsoleto Donde El Estado Tiene que Dominar A un sector De la población Hay que darle La libertad Para poder crecer Para poder desarrollarse Tanto A quien invierte Como a quien quiere A quien está empezando Su camino Laboral A las familias Creo que Es fundamental Poner nuevamente En vigencia Este Este legado Y esta obra Tan importante Para despedirte Quisiera leer Algo que rescaté Sobre Manuel Belgrano Como general Consolidó La independencia argentina Con sus victorias En la batalla De Tucumán y Salta En 1812-1813 Manuel Belgrano Fue uno de los hombres Más cultos de la época Y un gran patriota Participó En la defensa De Buenos Aires Durante las invasiones inglesas Y en 1810 Era secretario Del consulado Y director Del periódico Correo de Comercio Estudió en España Donde se recibió De abogado Y allí también Se despertó Su vocación Por la economía Y tantas otras cosas Que podía decir Y que quizá Un nuevo encuentro contigo Podamos seguir agregando datos Para que la conciencia argentina Despierte Y recupere la imagen Como corresponde De Manuel Belgrano Te agradezco mucho Diego Un placer Muchas gracias por la invitación Un placer para mí Y te felicito Por tu carrera profesional Porque sé que eres un hombre Múltiple Sosabogado Especialista en seguridad En civil crimen En altas tecnologías Eres corredor inmobiliario O sea Un hombre realmente Que representa a la Argentina Como quisiéramos ver a la Argentina Muchísimas gracias Muchas gracias a vos Hasta pronto Diego Migle Orisi Un joven argentino Que vale la pena De tanto en tanto Tener una charla con él Porque evidentemente Es un ejemplo De lo que todos los argentinos Querríamos tener En cada uno De esos argentinos Hacemos la pausa Venimos enseguida Buen día Buen día Buen día Hola Buen día Hola Buen día Buenos días Buen día 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 Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.